porque siempre es un gusto saludarles a través de la señal digital que informa primero y que informa mejor en la sierra centro del Ecuador soy Andy Calero le doy a usted la cordial bienvenida a este podcast señor productor de Dargón a ver los cuales es el siete podcast número siete muchísimas gracias invitado especial hoy el doctor Ernesto Pazmiño con quien voy a tener el gusto de estar por varios minutos conversando de varios temas inherentes a la política y también en cuanto a la gestión con resultados que él ha brindado al ser partícipe de varios puestos de elección popular ex diputado también y también dentro de los ámbitos de sector público bajo designación pero antes de eso permítame por favor de agradecer a nuestros gentiles auspiciantes nosotros llegamos con el patrocinio de la doctora Paola Romero especialista en endocrinología y nutrición y también gracias al doctor Daniel Naranjo ellos están atendiendo todos los problemas en diabetes diabetes en el embarazo síndrome metabólico enfermedades de la tiroides síndrome del ovario poliquístico osteoporosis exceso de vello facial todos estos temas incluso de nutrición desnutrición anorexia y bulimia puede hacerse revisar con la doctora Paola Romero especialista en endocrinología y nutrición también gracias al doctor Daniel Naranjo usted quiere comunicarse con ellos están atendiendo al cero nueve seis ochenta y ocho seis cero seis veintisiete gracias también puede comunicarse usted al convencional al cero tres dos nueve ocho cuatro uno siete cinco por supuesto queremos agradecer también la gentileza de la cooperativa de ahorro y crédito Juan Pío de Mora ellos se han unido a ser parte importante de nuestra institución de TV Centro y por supuesto ayer fue la apertura de la sucursal de la cooperativa Juan Pío de Mora en Machala y próximamente estarán aperturando la sucursal en Santa Helena voy con los primeros auspiciantes y de regreso ya está con nosotros el doctor Ernesto Pazmiño atención se vende una hermosa casa amplia y por estrenar con acabados de primera tres plantas situada en la urbanización privada Los Arrayanes en Conocoto Valle de los Chillos lugar privilegiado y de alta plusvalía área de terreno 150 metros cuadrados área de construcción 295 metros el primer piso consta de sala comedor cocina baño bodega y sala de estudios acabados con porcelanato español en el segundo piso tres dormitorios con baños y duchas privadas además acceso al balcón en el tercer piso un dormitorio baño ducha privada un cuarto de máquina área para gimnasio balcón y terraza el garaje tiene una capacidad para tres vehículos esta espectacular construcción posee área de guardianía área comunal jardín amplias áreas verdes canchas de bowling básquetbol y muchos servicios más no te pierdas esta oportunidad de tener tu casa propia informes al 099-217-7166 o al 099-393-4473 itech y guaranda la mejor opción para que compres un celular nuevo o cambies el que ya tienes por uno de las mejores marcas somos especialistas en dispositivos apple y en todas las gamas de iphone también disponemos celulares en gama media y baja nos adaptamos a su bolsillo además te ofrecemos accesorios para tus dispositivos protectores de cámara micas de hidrogel protectores de cargador apple watch y playstation estamos ubicados en la calle candidorrada y salinas diagonal a la fiscalía cerca a la prefectura de bolívar consulta las ofertas y promociones disponibles al 0 9 86 97 94 59 o puedes acercarte a nuestras sucursales en ambato y quito itech technology esperan por ti estamos de regreso muchísimas gracias por sintonizarnos gracias a ustedes por estar conectados tenemos entendido también que están empezando a replicar nuestras transmisiones en vivo en cuestión de los podcast de las entrevistas de las tertulias radio amiga de chillanes también a quienes enviamos un fuerte abrazo a la familia vallejo gracias a ustedes por enlazarse con nosotros a continuación permítame presentarle a doctor ernesto pazmiño vocero de la revolución ciudadana bienvenido por primera vez aquí a tv centro doctor muchas gracias por estar aquí presente gracias a usted estimado andy por la entrevista un abrazo muy fuerte muy cordial a todos quienes nos miran y nos escuchan perfecto doctor nacido en chillanes hemos seguido bastante de cerca su participación en varios medios de comunicación de hecho un comunicador tiene que estar empapado de la persona a la que le va a recibir entonces tenemos entendido que usted nació en chillanes sus primeros años incluso pasó en la migrán hoy conocido como la piedra blanca no es cierto estudiante usted de la escuela que nosotros le decíamos de escuela de abajo la fray vicente solano luego hasta tercer curso estudiante del colegio nacional chillanes y luego luego va hacia la ciudad de quito los estudios superiores usted los hace en la universidad católica del ecuador en cuestión de derecho doctor cuénteme a usted cómo se ha sentido tener esta participación activa desde la humildad desde venir desde esta desde este cantón tan olvidado por muchos años por muchas décadas como es chillanes e ir surgiendo e ir avanzando hasta hoy por hoy ser uno de los personajes más reconocidos a nivel del derecho a nivel de jurista a nivel de seguridad incluso usted también quien ha estado participando en un ministerio hace tiempo atrás bienvenido gracias por recordarme esta parte de la vida estimado andy en verdad yo nací en chilanes en el año mil novecientos sesenta inmediatamente mis papás nos llevaron a a mi hermano y a mí yo soy el primero hasta la mirán donde tenía mis papás los los terrenos los cultivos los sembríos luego salí a la escuela pero yo recuerdo que ya cuando llegué a primer grado mi mamá abajo en la mirán en la piedra blanca ya me había enseñado a contar hasta el cien sabía el abecedario sabía las vocales y llegué atrasado un mes a clases ya y el profesor le dijo a mi mami pero cómo le igualo a ernesto y mi mamá me acuerdo que le preguntaron y que han adelantado ustedes y el profesor le dijo me recuerdo el profesor augusto aguilar no he aquí a los muchachos ya saben las vocales bueno mi mamá le dijo mi hijo ya sabe el abecedario y contar hasta el infinito y en realidad me hizo ese momento el profesor que les dé el abecedario yo conté hasta que el profesor me dijo ya para para y y luego estudié en la en la escuela vicente solano el colegio hasta tercer curso y aquí hay una anécdota muy importante de mi vida yo cuando estuve en primer curso es decir tenía 13 años vendía periódicos en chilianes no había periódicos no había televisión no había nada ese tiempo y se le ocurrió a mi papá llevar 20 periódicos del comercio que llegaba con la flota que terminaba su viaje en chilianes a las cinco la tarde entonces a las cinco yo sacaba los periódicos y vendía voceando en las calles y en la pelota de tabla que jugaban en el parque correcto porque es una buena anécdota porque siempre sobraba un periódico dos periódicos y yo me la leía completo me la leía completo el periódico ¿Cuántos años tenía usted ahí más o menos? Primer curso trece años ya exactamente trece años entonces yo era el más enterado en el colegio en primer curso de lo que pasaba en el Ecuador y en el mundo de todas las noticias nacionales e internacionales y sobre todo del deporte que me gustaba mucho yo era un muy buen futbolista desde desde la escuela muy joven terminé jugando en mi equipo en el colegio Benito Juárez en Quito que quedamos campeones una vez el intercolegial y esto de leer el periódico fortaleció en mí un amor increíble por la lectura libro que caía en mis manos libro que lo devoraba completamente luego cuando fui a la universidad yo me gané una beca porque la universidad católica ese tiempo era la única universidad privada del país y era una universidad elitista solo para gente muy rica la pensión costaba un platal un dineral que era imposible que mi papá me pueda pagar pero gané una beca por el buen examen que di de ingreso y el propedéutico que es el primer semestre de introducción fui el mejor alumno y me dieron una beca y porque no le permitieron ingresar a la central porque usted es químico y físico así porque ahí la única universidad que permitía que estudien derecho aquellos que estaban en química o en física eran justamente la era la católica los que no les importaba en que sean bachilleres si tiene usted toda la razón en eso porque ya mi pasión cuando me gradué era la abogacía me gustaba el derecho yo le yo veía muchas películas de de abogados inclusive en Chileanes cuando se escuchaba la las novelas solo por la radio no sé si ustedes recuerden el chucho el roto todo eso me encantaba esas películas donde había juicios no y quería ir a la central pero no podía por mi título porque yo fui físico matemático químico biológico y comencé a estudiar medicina comencé a estudiar medicina aprobé el primer año de medicina que ese tiempo era muy complejo porque lo que daban en primer año antes ahora dan en cuarto yo recuerdo que aprobé fisiología histología hematología embriología anatomía que ahora dan en tercero lo aprobamos en primer pase a segundo y en vacaciones en el setenta y nueve ya me acuerdo que ganó rol dos y fue de presidente don azad bucarán el malín presidente del congreso amigo de mi papi me da una recomendación para la universidad central nuevamente imposible entrar y un amigo me encuentra en el bus y le digo que haces vengo dando el examen de ingreso para estudiar derecho en la católica le digo pero tú eres compañero mío no puedes no en la católica se puede cualquier título siempre y cuando apruebes el examen de ingreso me voy a dar el examen de ingreso aproveco una mejor nota y ahí viene la 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 beca y en la beca constituía me pagaban estudio me pagaban la comida que bueno y me pagaban me acuerdo ese tiempo mil sucres para libros todo eso contemplaba la beca yo con mil sucres ya podía comprar cuatro o cinco libros cada semestre y me encantó seguir comprando libros y ahora yo tengo una biblioteca solo en mi casa de más de cuatro mil tomos tengo todos los libros y la mayoría de derecho una gran mayoría de derecho pero también mucha literatura mucha obra de literaria los he leído casi a todos los autores me encanta hasta ahora no deja no deja de encantarme el libro que forjó mucho mi vida me hizo cambiar me hizo ser muy humano muy honesto don quijote la mancha don quijote de la mancha es la expresión de la honestidad de la valentía no es un cobarde pero él siempre enseñaba la honestidad y en su debilidad si desde la debilidad él era un tipo porque no es como el típico superhéroe que es todo fortachón y es el más temido como como en los en las épocas antiguas de del del sujeto del del que era en el viejo oeste el pistolero y el y el fornido no yo le veo a don quijote desde desde justo un ser humano normal con temores pero que afronta las situaciones y con esos deseos incansables de cambiar al mundo él decía yo vengo a enderezar en tu es en tuertos y desfacer agravios para que el mundo sea un poco más feliz entonces la lucha de él era por eso por luchar contra los males luchar contra el egoísmo luchar contra la maldad luchar contra el odio el odio y sobre todo luchar a favor de la libertad y ahí recuerdo una frase que decía hermosa don quijote a sancho decía en verdad os digo sancho que la libertad es el don más grande que ha dado los dioses a los hombres por la libertad y por la justicia podemos inclusive poder en riesgo nuestras vidas entonces eso por ejemplo ahora ya veo que los muchachos no leen en el colegio don quijote ya no les enseñan antes era por obligación en tercer curso leer don quijote de la mancha en algunos colegios en algunos colegios si es los libros le cambian la vida por supuesto el libro lo que le enseña es algo más de lo que usted sabe le pone dentro de usted una vida nueva por eso yo siempre insisto a los a los jóvenes dejen cualquier cosa ahora nos moleste esos aparatitos celulares lean bueno también se puede leer libros en el celular pero no hay cosa más linda que oler la página que lo va cambiando leer el el papel periódico el el auto educarse seguro ha sido muy importante también eh doctor porque a nivel de universidades a nivel de colegios eh lo que nos enseñan y nos destruyen básicamente es un treinta por ciento de lo que en realidad necesitamos para nuestras vidas el resto está en la auto educación y en la praxis de porque también uno va aprendiendo mientras se camina se hace camino al andar en esto eh doctor Ernesto eh que hemos revisado parte de su vida para que la gente un poco más eh vaya conociendo especialmente en la audiencia que nosotros tenemos de TV Centro ¿No? Que somos eh fuertes desde los dieciocho años hacia los treinta y cinco años edad que es un un target totalmente distinto de los medios tradicionales en eso nosotros estamos enfocados usted eh tengo yo entendido y me corrige si es que estoy mal fue ex viceministro de bienestar social ex diputado por la izquierda democrática ex ministro de justicia ex concejal municipal de Quito ex defensor público y ex director de rehabilitación social eh doctor todos estos cargos usted los ha venido desempeñando obviamente consecutivamente no precisamente en este eh mismo orden entonces usted tiene conocimiento de la cosa pública eh doctor Ernesto Pazmiño ¿Cómo se ha sentido usted de que un chillanense sale justamente desde esta parte de 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 la Mirán de y llega a tener buenos cargos buenos puestos públicos? La humildad el amor al estudio y a la lectura ha permitido que vaya escalonando poco a poco el primer cargo público luego de que fue abogado lógicamente yo me superé por tener primeramente mi título de abogado de doctor en jurisprudencia en la Universidad Católica del Ecuador y el primer cargo que tuve fue un cargo de un contrato con el Banco Mundial. Ya. Eh yo era el asesor jurídico de el programa de desarrollo de los pueblos indígenas y negros del Ecuador que se creó a través del CODEMPE que es el consejo de desarrollo de los pueblos indígenas del Ecuador. Correcto. Por lo tanto yo conozco todas las comunidades indígenas del país. Que por eso fue que le abrieron las puertas para que usted sea viceministro. Sí eh yo recuerdo que recordí todos los los las comunidades, los pueblos, las nacionalidades indígenas por dos razones, con el proyecto de desarrollo para los pueblos y con un proyecto de ley de justicia indígena que elabore yo junto con otros eh funcionarios del CODEMPE. Por eso yo conozco la realidad de los pueblos indígenas hasta el fondo eh lo que contiene el artículo uno de la constitución fue parte de una lucha y en la constitución del noventa y ocho que se replicó en el dos mil ocho que es la construcción del estado plurinacional. Correcto. Reconociendo que el Ecuador es una nación plurinacional ¿no? Donde confluyen varias eh nacionalidades, donde confluyen varias experiencias que tienen que unificarse en un solo Ecuador. Y luego de eso eh quien fue director del CODEMPE un indígena de una extraordinaria capacidad, Luis Maldonado, fue designado ministro de bienestar social y él me llevó como su viceministro. Correcto, así es. Yo de viceministro lo primero que sea mi tierra, mi provincia, ¿no? Y hicimos tantas cosas que yo no he contado, yo tengo una una cosa que no tienen los otros políticos, cuando yo hago una obra, algún beneficio, algún adelanto, no es que salgo a decirlo en la prensa, en los periódicos, o ando por ahí pregonando, yo hice esto. El otro día digo, miren. Entre ellos no está el hotel Tambo Libertador. Oiga, sí, entre ellos aquí hay un centro de desarrollo comunitario muy grande, más abajo del del Tambo Libertador. El Tambo Libertador comenzó a construir, mi acuerdo, el alcalde eh que en paz descanse, don Arturo Yumbay. Correcto. No le alcanzó el presupuesto porque lo comenzó a ser muy grande. Yo vine y le dije, no hay problema, alcalde, yo le ayudo como viceministro y le terminamos porque él avanzó hasta un cuarenta por ciento y le hicimos muy bonito lo que fue el hotel. Porque no iba a ser hotel, eso no iba a ser hotel, eso tenía otro propósito. Otro propósito, un centro de desarrollo para principalmente el fortalecimiento de las comunidades indígenas. Correcto. Pero no funcionó creo adecuadamente, lo hicieron un hotel, luego volvió a tener otras finalidades. Y se ha hecho muchas cosas, en Chimbo yo recuerdo por ejemplo, la casa para los jubilados, que es es un espectáculo eso verle a los jubilados cómo se reúnen, cómo hacen sus actividades. Así es. Y tienen una vida más digna, más, más feliz sobre todo. San Miguel igual muchas cosas que se entregó por allá, en Chileanes construimos el cuerpo de bomberos, del asilo de ancianos, de los el el estadio con sus graderíos, con cabinas, etcétera, la universidad se construyó en Chileanes, luego lo cerraron. La extensión universitaria. Sí, la extensión de la Universidad de Bolívar en Chileanes. Y así se ha hecho muchas muchas cosas, pero lo que más a mí me ha gustado es la ayuda que he podido dar a gente de la provincia de Bolívar, principalmente a profesionales. Qué bueno. Estos días estoy recorriendo los cantones y encuentro médicos, médicas, por ejemplo, en el Tambo, dos médicas que han ido a hacer un posgrado en Europa. Y están cogiendo cacao en San José del Tambo. Correcto. Tenemos en Chileanes muchos abogados, ingenieros, que no tienen trabajo y están ahí haciendo fletes en sus camionetas, en sus taxis, o están en la ciudad de taxistas. Es que la provincia de Bolívar tiene apenas el no, bueno, no apenas. Lastimosamente la provincia de Bolívar tiene el noventa por ciento de trabajos inadecuados en la población. Se imagínense, más del noventa por ciento de personas aquí viven, subsisten con trabajos inadecuados. Entonces, vemos que hoy el tema de títulos, el tema de especialidades, ha quedado muy por debajo de como grandes. Antes era el título lo que le abría las puertas. Hoy parece que hay que tener algo más, algo más de coyuntura, algo más de enlace para poder fortalecer y le complementaba con eso. Luego de que usted es viceministro, usted ingresa también a ser, ahora son los asambleístas, antes eran los diputados. Usted ingresa por la izquierda democrática. Pero el dato que yo le encuentro curioso aquí es que usted presenta cuarenta y cinco proyectos de ley, de los cuales hoy por hoy tengo entendido que son más o menos treinta y tres leyes que estarían vigentes aquí en el país. O sea, en en los cuatro años de gestión, ¿no es cierto? Cuarenta y cinco proyectos de ley presentados, de los cuales treinta y tres entran ya como leyes para los ecuatorianos. Yo entrevistaba, no voy a dar el nombre, a un ex asambleista y diputado y les decía, no les daba vergüenza a ustedes el que en dos años hayan presentado cuatro o cinco propuestas de ley y solo ejecuten uno en el mejor de los casos. Porque hoy vemos una asamblea paupérrima, una asamblea lapidaria, que han llegado a ser bochinche, a ser escándalo, cuál, no sé, no quiero poner una palabra grotesca para compararlos. Pero qué horrible ver esto, doctor Ernesto Pazmiño. Diferencias entre ustedes que presentaban cuarenta, cuarenta y cinco proyectos de ley, treinta y treinta y trece leyes ya aprobadas, tal cual, y con la asamblea saliente, que incluso tenía un cuatro por ciento de aceptación, más del noventa y seis por ciento no aprobaban la gestión de los asambleístas, doctor. Yo siempre digo que para ser asambleístas se necesita alguna experiencia y alguna capacidad en el tema jurídico. Un ingeniero no puede hacer un proyecto de ley, probablemente lo hará su asesor, pero si usted no tiene el conocimiento adecuado, no va a saber cuál es la finalidad de esa ley, no va a tener una experticia en establecer, por ejemplo, una exposición de motivos o un proyecto consolidado de cómo aplicar esa ley una vez de que entre a esa ley de la república. Yo quiero aclarar una cosa, estimado Andy, yo presenté cuarenta y cinco proyectos de ley, creo que son treinta y tres o treinta y cuatro aprobados, pero no son proyectos de ley que presentan otros diputados que dice, sustituyase la palabra diez en el artículo tal por la palabra quince. Eso puede ser un proyecto, no. Los proyectos de los ojos. Los proyectos yo presenté eran leyes completamente reformadas. Le doy solo tres ejemplos. Primero, en mi época yo fui presidente de la Comisión de Gestión Pública, que era una de las comisiones más importantes de ese tiempo. Manejaba todo lo que era el tema de la seguridad social, las reformas a las principales leyes. Yo presenté un proyecto de reformas a la ley electoral, que está vigente hasta ahora, por ejemplo, la distribución del gasto electoral, que no funciona adecuadamente porque no hay un fortalecimiento de partidos políticos. Aquí usted ve, en la provincia y en el país, por ejemplo, en el país, de los ocho candidatos a la presidencia, solo Luisa González es la candidata del partido en que ella se formó, en que ella fue escalando posiciones, en que ella fue primero candidata a algún puesto menor, después fue candidata asambleísta, ganó, y ahora está de candidata a la presidencia. Entonces, es una experiencia y una formación continua. Los otros siete candidatos toditos son candidatos de un partido diferente a los partidos que participaron en las elecciones anteriores. Es decir, no hay un fortalecimiento ideológico. Aquí los partidos políticos deben poner de candidatos, desde concejales para arriba, a quienes han llevado todo un proceso de formación en el partido. Por lo tanto, lo que hay que fortalecer son los partidos. Esa fue mi propuesta para que se haga esta redistribución del fondo electoral. Segundo, los métodos de distribución de escaños. Tercero, que yo presenté el proyecto es los montos de los costos electorales, y que ese tiempo llegaba a costar cero cincuenta centavos por cada voto. Y a mí me comenzaron a decir el diputado los cincuenta centavos. Y así leyes, por ejemplo, la ley del dos por uno que beneficiaba a los presos, pero una ley fundamental para el desarrollo del país es la ley que lo hice con el asesoramiento y el pedido de Rafael Correa Delgado ese tiempo, ministro de Finanza. Yo fui el autor del proyecto de ley de extinción y redistribución de los fondos del FEIREF. ¿Qué era el FEIREF? El Fondo de Estabilización de Inversión Petrolera en el Ecuador. ¿Para qué servía ese fondo? Para los salvatajes bancarios y para el pago de la deuda externa. Por Dios, ¿cómo voy a tener un fondo guardado ahí para el salvataje de los más ricos, los banqueros y la ciudadanía ausente de políticas sociales y de acción social? ¿Qué se hizo? Encontramos casi cuatro mil millones en el fondo, los redistribuimos, veinte por ciento se incrementa al presupuesto de educación, veinticinco por ciento al 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 a salud y fundamentalmente me recuerdo a obras de infraestructura. Con eso Correa, cuando llega a la presidencia, tuvo los fondos suficientes para hacer toda esa cantidad de obras que se hizo en el país, pero con justicia, es decir, evitando tener plata guardada para ayudar a los ricos, a los grupos oligárquicos y a los grupos poderosos, lo cambiamos de visión. No, viene a un fondo, pero para el servicio social, para ayudar a la política social, para que haya más empleo, mejor educación, más salud para los ecuatorianos. Por eso es que ahora los ecuatorianos se preguntan, ¿cuándo estuvimos mejor? ¿Este momento o estuvimos mejorando? Y la respuesta es lógica, porque la política y la propuesta política de un gobierno progresista, de un gobierno de izquierda o un socialismo democrático, podríamos llamarlo, o alguien dice no hables de socialismo, bueno, entonces hablemos de un capitalismo más humano. Pero usted se ha definido siempre en medios de comunicación como un socialista democrático. Totalmente diferente a un socialdemócrata. No, la diferencia es muy grande. Así es. Y nos enseñó Rodrigo Borja la diferencia, porque decían que la izquierda democrática, cuando yo fui diputado por la izquierda democrática, era un partido socialdemócrata. Así es. Y Rodrigo Borja dijo no, no somos socialdemócratas, porque la socialdemocracia es una equis distancia entre el marxismo ortodoxo y el conservadurismo clásico. Pero están en el centro. Está en el centro la socialdemocracia. Y qué nos decía Borja? No, los socialistas democráticos en cambio es una equis distancia entre la socialdemocracia y el socialismo, el socialismo científico. Más pegado al lado humano. Más pegado al lado humano sin coartar la libertad de las personas, fortalecer un gobierno de servicio social. Lo que decía, lo que siempre nosotros decíamos, justicia social en un escenario de libertad. Eso es el socialismo democrático. Ahora, usted hace seis años atrás, en una entrevista en Ecoavisa y en Tele Amazonas, manifiesta que se necesita también una justicia más humana. Incluso para los PPLs, para los internos de las cárceles. Entonces, usted sigue creyendo en esa misma humanidad en que hay que ser en los tiempos actuales. Ojo, han pasado seis años. En los que hoy por hoy vemos como mafias se desarrollan estructuras poderosas del crimen. Están operando dentro de las cárceles, dentro de los mal llamados hoy por hoy centros de rehabilitación social. ¿Considera usted que todavía tenemos que seguir haciendo o aplicando esa humanidad que usted pedía para la justicia, para estas personas que han descuartizado gente, que han decapitado gente, tanto al interior como al exterior de las cárceles? ¿O tal vez hay que reformarse y acoplarse a la nueva realidad que está atravesando el Ecuador, doctor? Sí, yo siempre he mantenido esto, inclusive en mi tesis de grado doctoral, la primera partecita, en la primera hojita hay un pronunciamiento que yo digo, prefiero mil culpables en la calle que un inocente en la cárcel. Tener a una persona inocente en la cárcel es un sufrimiento colectivo de su familia, de sus vecinos, de sus amigos, que lo saben inocente y lo ven condenado a las cárceles de muerte. Entonces todo este tema hay que tratarlo, las cárceles, el combate a la delincuencia, la inseguridad, desde la perspectiva y la sombrilla de los derechos humanos, que son obligatorios para todo el mundo. Los derechos humanos son aprobados por la Organización de las Naciones Unidas y por lo tanto obligatorias para todos los países del mundo. ¿Qué es lo que pasa con el delito, las consecuencias y cómo solucionarlo? Ahí lo que tenemos que analizar es cuáles son las consecuencias, por qué nace el delito. Y generalmente el delito, de acuerdo a la ciencia moderna, a los criminólogos modernos, es un resultado de la pobreza y de la exclusión social, un resultado de las inequidades sociales. Entonces lo que hay que atacar es las fuentes del delito. Pero también hay otra realidad que yo vengo diciendo, esta inseguridad que hoy vivimos, estimado Andy, lo dije hace dos años, que va a ir creciendo como una espiral inflacionaria, con el gobierno de derecha, porque ya tenemos experiencia en otros gobiernos de derecha. El gobierno de derecha tiene como objetivo político, y esto lo afirmo, crear inseguridad en la ciudadanía por dos razones, más aún con un banquero en la presidencia. Por ejemplo, todos los delitos se derriban, es una ramificación del narcotráfico. Todo. Los sicariatos, los asesinatos, las muertes selectivas, la violencia en las calles, todo se deriva del narcotráfico. Por lo tanto, lo que hay que combatir es la génesis del problema, que es el narcotráfico. ¿Y esos dineros son ingresados a los bancos ecuatorianos? Ahí está la respuesta. ¿Por qué la derecha no combate eficazmente al narcotráfico? Porque el narcotráfico lava su dinero en los bancos ecuatorianos. Entonces son miles de millones de ganancias. Y esos bancos ecuatorianos tienen que transferir ese dinero que depostan las mafias a los bancos internacionales, generalmente de Estados Unidos. Por eso, Lazo hace dos reformas. ¿Verdad? Esto la ciudadanía no sabe porque no cuenta la prensa tradicional, la prensa mercantilista. A ver, ¿qué hizo Lazo? Dos cosas. Primero, antes los bancos tenían, no recuerdo el monto, pero le doy el ejemplo, los bancos tenían aproximadamente 30 millones de dólares para transferir mensualmente a los bancos extranjeros. Y por esos 30 millones tenían que pagar el 5% del impuesto a la salida de divisas. ¿Qué hace Lazo? Incremente el monto para transferir dineros a los bancos internacionales y elimina el impuesto a salida de divisas. Creo que lo bajó a 2%, si no estoy, a 2 puntos, es 5. Entonces, ¿qué hace ahora los bancos? Reciben harto dinero del narcotráfico, transfieren inmediatamente a los bancos internacionales. Pero con un flujo mayor. Pero ya montos enormes y ya no pagan el 5% del impuesto a la salida de divisas. ¿Qué es lo que sucede, Andy, y estimados amigos que nos escuchan? Que los grandes grupos mafiosos de Colombia y México encuentran en Ecuador un paraíso para lavar dinero. Y si usted no combate el lavado de dinero, no puede combatir eficazmente el narcotráfico. Salen ahora los militares a combatir y les ordenan, porque los narcotraficantes ya les categorizan como terroristas, entonces la policía está dispuesta a matar. Pero ¿a quién matan? A la gente pobre, al chofercito, al que cuida la bodega, a los intermediarios de por allá, a los microtraficantes, los grandes, los grandes narcotraficantes están arriba, están por el gobierno, por ahí pululan. Entonces, si no combato el narcotráfico, ¿cómo voy a combatir el delito y la inseguridad? Entonces, si me vienen a decir es que a este hay que meterle 30 años a la cárcel, yo digo, eso no es posible técnicamente. Es inhumano y técnicamente no supera el delito. Ya está demostrado que penas más altas no eliminan el delito, porque ningún delincuente está convencido que lo van a detener, si no, no cometió el delito. Y en Estados Unidos, Andy, los delitos que tienen pena de muerte son los más recurrentes. Es decir, la gravedad de la pena no es el mecanismo técnico y aconsejable criminológicamente para combatir la inseguridad. Entonces, ¿quién me viene ahora a decir, no, es que yo no le voy a mandar a la cárcel al delincuente, yo no le voy a respetar los derechos humanos, yo lo que voy a hacer es eliminarle? Ese es un fascista, con lo cual yo no comparto. Y yo me mantendría, si esto me cueste, si yo algún rato soy candidato y me hace la misma pregunta a usted, yo le diré con la misma sinceridad. El delito no se combate con la gravedad de las penas. Un delito se combate destruyendo la génesis que genera el delito, que es la inequidad social. ¿Cómo habéis sucedido entonces lo que Bukele ha hecho con esas cárceles impresionantes? Entonces, ¿realmente son unas fortalezas y la prisión de miles y miles de pandilleros quienes han sido catalogados como terroristas? El problema es que nos han enseñado a una mentalidad punitiva. El ciudadano lo que quiere es salir tranquilamente de su casa, que sus hijos salgan y no tengan el riesgo de ser asaltados o quizás violados o asesinados. Y por lo tanto, la ciudadanía exige mano dura, mano fuerte. Y la mano fuerte aparece de quien ofrece eliminar al delincuente, pero no ofrece eliminar las causas del delito. Yo veo en Bukele una posición bastante dura, veo mucho fascismo por ahí, en que no te voy a dar de comer si te portas mal, en que no te voy a permitir que tengas visitas familiares, etc. Esa es una actitud fascista que lo que termina es generando más conflictividad social porque no va a poderle rehabilitar a esa persona. El objetivo de llevar a la cárcel a una persona es rehabilitarlo, es decir, reincorporarlo como un ser positivo a la sociedad. ¿Por qué entonces si yo me divorcio no es delito? ¿Por qué entonces si yo soy homosexual ahora ya no es delito? Se despenalizó eso. ¿Por qué entonces si yo cometo un adulterio ya no es delito? ¿Por qué antes usted se iba a la cárcel por eso? Porque hay conductas que no merecen ser sancionadas con el encierro. Pero sí creo yo que la cárcel debe estar para el peculado, para los ladrones de cuello blanco. Pero dése cuentas, Andy. Andy, nos dicen que el Ecuador es uno de los países más corruptos del mundo. ¿Cuántos presos hay por corrupción? En el Ecuador no hay más de ocho. ¿Y quiénes son? Probablemente la tesorera del colegio fiscal de Pandora. Los grandes de cuello blanco nunca caen. Con ellos hay que tener... O los perseguidos políticos. Sí, con ellos hay que tener fuerza. Los violadores de niñas con muerte, por ejemplo. Nadie se le va a ocurrir decir a este, mandémosle a un sanatorio psicológico, ojalá se confundan. No, él necesita un castigo un poco más fuerte y adentro darle un tratamiento para reincorporarle positivamente a la sociedad. Y aquí hay que trabajar con políticas mucho más adecuadas y técnicas con quienes caen en la cárcel. Por eso digo, tiene que ser más humana. Porque ahora, ¿qué significa la cárcel? Encierro. ¿Solo encierro? Sí, sí, no hay... O sea, por eso decía, mal llamado centro de rehabilitación social. No hay esa rehabilitación para integrarles después a la sociedad. No existe. No hay rehabilitación. La persona que sale de la cárcel sale en condiciones más deplorables que las que entró. Con menos salud, menos educación, menos familia, ya no encuentra su familia afuera y con menos fortaleza para continuar su vida. Porque una persona que pasó por la cárcel en nuestro país es totalmente estigmatizada. No encuentra trabajo, no encuentra trabajo, no puede volver a estudiar porque se enteran de que era un presidiario, todo mundo lo... Pero ¿tienen derechos los ruegos a estar estudiando al interior de un centro de privación de libertad? Sí, claro. Sí, claro, tienen todo el derecho. Yo me acuerdo hace años cuando muy joven me mandaron a dirigir el penal, creé toda una biblioteca, creé un colegio y una extensión universitaria en el penal García Moreno. Y se graduaron muchos abogados en el tiempo mío. Mire, el penal García Moreno era la cárcel más horrible y la más sanguinaria hace 35 años, 40 años, cuando yo fui de director. Porque ahí estaban los delincuentes más peligrosos. No pasó tres meses, mi querido Andy, que yo comencé a mandar de vacaciones a los presos. Sin guías, sin policía, vacaciones. Navidad les mandaba del 23 de diciembre al 3 de enero. ¿Y regresaban ellos solitos nuevamente? ¡Solitos! Personas acusadas y sentenciadas por asesinato. Personas sentenciadas por delitos graves. Todos regresaron. ¿Y cómo era el compromiso que generaban para que puedan regresar? Yo no hubiese regresado. El único compromiso que ellos decían, doctor, nunca le haremos quedar mal a usted. Usted es la única persona que nos ha tratado como seres humanos. ¿Generó un vínculo con ellos entonces? Sí, claro, el trabajo, por ejemplo, de un director no es ver si hay solo comida, no es ver cómo está. No, crear un ambiente de compraternidad, un trabajo vis-a-vis cercano con el psicólogo, con el trabajador social. Antes teníamos más psicólogos, más trabajadores sociales. Mire, yo como ministro de justicia, en menos de un mes contraté 45 psicólogos. Ya. Porque no había un solo psiquiatra en las cárceles del Ecuador, uno solo. ¿Cómo usted supera esos tremendos problemas de despersonalización que genera el encierro? Si no tenemos profesionales, no había terapeutas sociales. Salió al segundo día, les terminaron los contratos a quienes deben trabajar directamente con los presos. Sultavos, las épocas, porque hoy, dígales lo mismo, ya no regresan. Imposible que regresen, les abren las puertas, vayan a pasar Navidad con su familia. No creo que vuelvan, sinceramente no creo que vuelvan. A ver, doctor, permítame por favor agradecer a nuestros sentidos auspiciantes. Llegamos gracias a la doctora Tatiana Zambrano. Si usted tiene esos problemas, este malestar horrible de las cataratas, de ese doble párpado, del terigio que se le conoce, ya hay un centro oftalmológico especializado con la doctora Tatiana Zambrano aquí en la ciudad de Guarande, en donde usted puede hacerse una cirugía de sus ojos, totalmente seguro, en una instalación moderna, adecuada, con la mejor tecnología. Doctora Tatiana Zambrano, oftalmóloga, ella está atendiendo frente al asilo de ancianos aquí, frente al centro gerontológico de la ciudad de Guaranda, Diagonal, Almíes, en el edificio de Fertiza. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Tatiana Zambrano. Voy a un corte comercial y de regreso tenemos algunas inquietudes más para despedirnos, doctor. Tener tu propio terreno nunca fue tan fácil. En el sector de Suruguaico, de la parroquia Guanujo, vía Las Cochas, se venden tres lotes. El primero de 311 metros cuadrados, el segundo de 318 metros cuadrados, y el tercero de 325 metros cuadrados. Los terrenos, cuentan con todos los servicios básicos, entrada y salida de vehículos. Además, tienen proyección residencial y comercial. Consulte por los precios al 97 38 66 90 34 o al 09 93 66 25 95. Toma la mejor decisión e invierte en tu futuro. ¿Está cansado o cansada de vivir arrendando? Aquí le presento esta gran oportunidad. Lotización Valle Real. Tiene terrenos desde 200 a más de 300 metros cuadrados. Depende de su necesidad. Esta es una gran inversión que le va a servir a usted para toda su vida. Veamos los detalles. Si usted está buscando comprar un lote de terreno en un lugar tranquilo y en contacto con la naturaleza. Lotización Valle Real. Tiene lo que usted necesita. Aquí encontrará lotes de 222, 254 y 322 metros cuadrados. Con todos los servicios básicos. Esta es una zona de crecimiento y alta plusvalía. Además, al realizar su compra, la entrega de escrituras es inmediata. Lotización Valle Real. En Surhuayco. A pocos minutos de la parroquia de Guanujo. Contáctese ahora mismo al 09 94 61 14 34. No se pierda esta gran oportunidad de tener su propio terreno y aquí mismo edificar su vivienda. Aproveche de los planes que tiene Lotización Valle Real. Comuníquese ahora mismo a los números que aparecen en pantalla. Solamente estamos esperando por usted. Estamos de regreso. Muchísimas gracias a ustedes por mirarnos a través de TV Centro, la señal digital que informa primero y que informa mejor en la Sierra Centro del Ecuador. Me encuentro acompañado del doctor Ernesto Pazmiño, con quien tenemos un diálogo, una tertulia bastante completa, bastante avanzada. Temas políticos, temas de seguridad. Yo recuerdo que, y eso quería preguntarle, ¿no? Con un poco con sorpresa. Yo pensaba que ustedes, cuando tuvieron ese malentendido con el presidente Rafael Correa, cuando él incluso dio una declaración nombrándole a usted, cuando decía, no puedo permitir que el doctor Ernesto Pazmiño trate de ofender a la justicia ecuatoriana, incluso citaba, recuerdo yo, Rafael Correa, en ese tiempo, de que hoy hasta una perra pitbull tenía un defensor público con los recursos económicos de los ecuatorianos. Y usted daba una declaración en ese tiempo en radio Exa FM en Quito, y decía que el presidente estaba tal vez mal informado, confundido en sus declaraciones. Yo pensé que desde ahí iban a romper lazos, les soy honesto. ¿Cómo fue que nuevamente llegan a esa conciliación? Y usted hoy es un militante de la Revolución Ciudadana y antes Alianza País. Bueno, con el compañero Rafael Correa tuvimos tres encuentros desagradables, pero públicos. Él inclusive en una ocasión, como usted recuerda, me dedicó 21 minutos en una sabatina. Eran divergencias de temas bastante fuertes, pero eran unas divergencias que de parte del presidente Correa nacían desde su posición humanista, decía él, y desde sus creencias religiosas. El primer tema era el tema del aborto, recuerdo. El presidente Correa decía que él es un cristiano y por lo tal no podía estar de acuerdo con el aborto. Yo recuerdo que le dije en alguna ocasión, yo respeto sus ideas, presidente, pero sus creencias personales no pueden convertirse en políticas públicas. Aquí hay un tema de derechos humanos, un tema de derechos humanos. Yo me especialicé en derechos humanos también en otros países y por eso siempre he defendido esto. Era el aborto por violación, en casos de violación. Porque había el análisis técnico de las miles de niñas que parían entre los 12 a los 16 años que quedaban embarazadas fruto de una violación. Así es. Entonces, en ese caso considerábamos de que sí podía autorizarse... La práctica. La práctica del embarazo, si es que la persona decide, porque el ataque que me hacían a mí es que creían que yo estoy obligando con la reforma legal a que la mujer aborte. No, no, no. Eso era voluntario. Lo único que hacíamos es despenalizar el aborto cuando la mujer decide hacerlo en caso de violación. Ese fue un encuentro un poquito desagradable con el presidente. Finalmente hubo oposiciones también del mismo bloque, de UNES. Estábamos divididos, unos a favor, otros en contra. Era un tema bastante complejo. Bueno, finalmente ya el aborto en el Ecuador. Yo presenté el proyecto de ley, de reformas. Ahora ya un tema superado, se autoriza el aborto en caso de violación, con ciertas exigencias. El segundo tema que discrepamos públicamente con el presidente fue el tema del uso de la prisión preventiva. Fue un momento en el año 2014-2015 que comenzó un poco a crecer los delitos de robo. Y se intentó aumentar las penas para el robo. Y yo les decía lo que acabo de decir hace un momento. La gravedad de la pena no disminuye el delito. Pero decían otros técnicos, es que esto disuade de alguna manera. Que no es así de acuerdo a los análisis científicos. Hemos tenido discrepancias, pero eso es propio de los revolucionarios. Tener divergencias, discutirlos y tomar la salida más adecuada. Porque nadie en ningún partido, en ningún movimiento del mundo... Va a estar siempre de acuerdo. Claro, que exista unanimidad. Inclusive en el buro del Kremlin, de Lenin, había discrepancias ahí. Por ejemplo, uno de los que paba era Trotsky. Y se dividieron los trotskistas con los stalinistas, recuerdo. Miren, ya en un proceso de la revolución bolchevique. Entonces siempre hay discrepancias. Pero aquí lo que hicieron hacer de que eran problemas de fondos, no eran así. Eran discrepancias en temas puntuales. Pero ahí hemos avanzado. Yo toda la vida he estado con la revolución ciudadana. Cometimos este grave error de poner de candidato y luego elegir a Lenin Moreno. Yo fui ministro de él, pero el momento en que vi... Los primeros seis meses, ¿no? Sí, el momento que vi que comenzó la persecución, cuando hicieron un plan de persecución judicial y política a Rafael Correa, donde establecieron que en menos de un año había que tener una sentencia firme contra Correa para que no vuelva a ser candidato. Y lo lograron. Y yo inmediatamente a los tres días renuncié al ministerio. Cuando esos procesos se demoran más tiempo, ¿no? Esos procesos legales, judiciales, se demoran más que el año. No, esos procesos judiciales hasta que se resuelve en casación es un promedio de tres años y medio a cuatro. Un promedio. Y a él lo hicieron en once meses, veinticinco días. Cinco días antes de que se pudiera escribir. El milagroso Lenin Moreno. Sí, sí, sí. Hizo eso. A ver, yo recuerdo Lenin Moreno llega acá a la ciudad de Guaranda y nos hace una serie de ofrecimientos en el Coliseo Municipal de la localidad. Yo estuve ahí presente. De hecho, a mí me encanta estar en la mayoría de eventos, mitins políticos, escuchando y analizando, apuntando, grabando, para tener revidencia de aquí a futuro. Y yo recuerdo que saqué un informe especial de Lenin Moreno. Nos ofreció incluso dos universidades para la provincia de Bolívar. Ofreció continuar la planificación de una red vial. Ofreció el fortalecimiento de la salud en la provincia de Bolívar. Habían catorce puntos que Lenin Moreno ofreció para nuestra provincia, para nuestro territorio. Pero no se cumplió nada. Una ausencia de obra impresionante. Una falacia todo lo que él mencionaba en cuestión de la gestión pública. Y lo digo así claramente, falacia, porque no se ha ejecutado, no se ejecutó cuando tenía. Entonces, luego llega Guillermo Lazo. Y lo mismo, en dos años no cumple que él decía que, creo que en cien horas o en cien días, él transformaba el Ecuador y ofrecía cantidad de cosas también para la provincia de Bolívar, porque hace tiempo atrás sí venía Guillermo Lazo a la provincia de Bolívar. Hace tiempo atrás, Guillermo Lazo recorría acá en busca del tan anhelado voto de confianza. Pero ya nos están decepcionando. Y conversaba hace tiempo, en el podcast anterior, con otro personaje político, y decíamos que Moreno y Lazo se han encargado de que la gente mismo le extrañe a Rafael Correa, porque se ejecutaban obras. E incluso veíamos la deuda que tiene el Estado. Entonces, había una deuda con Rafael Correa, sí, pero había la obra también. Ahora existe la deuda, pero no vemos los ecuatorianos las obras. Eso es lo que a nosotros no nos queda, nos sorprende. O sea, y es verdad, la gente le está extrañando a Rafael Correa. Me refiero así abiertamente y le doy nombre y apellido. Y eso me ha llevado a pensar también un doctor Ernesto Pazmiño, de que no ha habido otro político que pueda constituir un movimiento político con su apellido. Porque hoy se le dicen los correístas, por Rafael Correa. Pero yo no he visto que le digan los morenistas, o los lazistas, o los bucaranistas. O sea, un impacto tan fuerte a nivel de Ecuador, a nivel de Latinoamérica, y a nivel de muchos países en donde a Rafael Correa todavía se lo sigue considerando como un líder revolucionario. ¿Qué pensar ante esto, doctor Ernesto? Hay dos cosas en lo que usted me pregunta, Andy. La primera, ¿por qué con Correa hubo tanta obra y por qué desde Moreno y luego con Lazo se estanca esa inversión social? Simplemente por la política económica que se aplica. Ahora, desde Moreno, vivimos un Estado neoliberal de libre mercado. Y ese Estado neoliberal tiene como fundamento esencial no al gasto público. Para ahorrar, para pagar la deuda externa, para que se beneficien los tenedores de deuda externa, los que compraron un bono en 100 dólares, cuando hay reserva monetaria como la actual, de casi 11 mil millones de dólares en los bancos suizos, los bonos de deuda se incrementan, porque hay la seguridad del pago. Entonces, un bono que un rico compra en 100 dólares, en 100, lo vende en 600. Es una estrategia para fortalecer a los grandes grupos económicos. Y eso se hace evitando la política social. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué le están extrañando a Correa? Porque él hizo todo lo contrario. Un Estado no neoliberal, sino un Estado social de derecho. Es decir, la inversión en obra social para fortalecer toda la cadena social que existe en el Ecuador. Por eso es que todos le quieren a Correa y los únicos odiadores son los grandes grupos económicos fuertes, son los empresarios que les cobraron más impuestos, son los banqueros que les cobró más impuestos y no le permitían que abusen de los depositantes, les puso límites a los intereses, esos no le quieren a Correa. Y se ha dividido al país en correístas y anticorreístas. ¿Cuál es la consecuencia? Que los correístas, como se identifica, y usted le identifica a los odiadores que yo llamo, que les llamamos, porque no, como en verdad no hay nebocistas, no hay lasistas, pero le mandaron como un estigma en este plan de odio que se formó a partir del segundo año de Lenín Correa, de Correa ladrón, Correa corrupto, Correa sobreprecios, Correa que tiene el dinero en el Vaticano. Entonces al decir correístas, como que mandan el mensaje, cuidado vayan a estar con este hombre con tantas maldades que ha hecho, pero les ha salido el tiro al revés, les sale el tiro por la culata. Tanto que hablan de correístas, 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 los lasistas y la derecha, hacen que en la mente y en el corazón de los ecuatorianos se siembre el nombre de Correa. Y ahora digan, lógico, antes estábamos mejor, yo recorro los sectores rurales de Chillán, es la provincia. Y ayer nomás me decían las madres de familia, vea doctor, antes mis niñitos salían sin desayuno, caminaban medio hora, una hora a la escuela, pero ya les recibían con el desayuno, con una colación, y llegaban a mi casa ya almorzaditos, ahora nada, nos daban uniformes, hasta una escuela me dicen, aquí nos dieron hasta uniformes de parada, ahora nada, nos entregaban útiles escolares, de calidad, nos entregaban libros de calidad con pasta dura, hoy absolutamente nada. Esa es la diferencia entre el Estado neoliberal de libre mercado y el Estado progresista que prioriza la inversión en obra social. Y por eso le digo también, los asambleístas deben tener conocimientos para que ayuden al Estado, ayuden al gobierno con leyes que vayan a permitir inversión en educación, en salud, en generar empleo, en mejorar el sistema económico de los ecuatorianos. Porque el presidente puede tener una buena intención, pero si no hay una legislación que permita esa inversión social, generando, por ejemplo, porcentajes más elevados para la educación, la salud, el presidente tampoco puede hacer nada. Y por eso yo estoy diciendo, miren, en Bolívar, ¿qué hicimos? Pusimos a Henry Bosques como primer candidato porque él fue defensor público, trabajó conmigo, buen abogado, honesto, y va, como abogado, va a presentar buenos proyectos de ley. María José Maureira, igual, con una buena experiencia en la gestión pública. Y mi hermano Jorge Remigio Pazmiño, trabajó siete, ocho años, no estoy bien, en la Asamblea Nacional, como técnico legislativo, como secretario de comisión, como asesor de asambleístas. Entonces, los tres saben qué proyectos de ley presentar, cómo estructurar un proyecto de ley, porque no es cuestión de coger la computadora y tipear, saber estructurar, establecer una exposición de motivos con calidad, donde se establece casi el proyecto de aplicación de esa ley, ¿para qué sirve y cómo lo vamos a aplicar? Y eso hicimos acá, no pongamos a cualquier persona de asambleísta. Mire, la primera suplente, la mejor egresada de Yachay. Chimeña, ¿no? Sí. Armijos, creo que es el apellido. De la chica Silvana, me parece, Armijos. Mire, yo le veo a esta chica que ya se ha graduado, argumentando en la Asamblea Nacional un proyecto de ley a favor, por ejemplo, de los agricultores. ¡Qué belleza! No sólo por la elocuencia que ella tiene, sino por la estructuración del argumento que le va a servir para convencer a sus colegas. Porque en la Asamblea no es cuestión de irse a gritar, no es cuestión de irse a pelear, es cuestión de saber argumentar para convencer a mis colegas asambleístas que el proyecto de ley que yo estoy presentando le beneficia al país. Por eso es que mis proyectos de ley que yo presentaba, y enormes, todos lo aprobaban con aplausos y casi por unanimidad. Vea, toda la nueva ley de seguridad social lo planteé yo, después lo reformaron, lo que yo digo, le compusieron, peor, y ahora no funciona esa ley de seguridad. Toda la estructura nueva del Código Penal del 2005 fue mi proyecto de ley, una nueva ley de inquilinato, es decir, esos proyectos que uno presenta tiene que tener una suficiente capacidad argumentativa y de razonamiento jurídico para que mis compañeros me entiendan, para que el pueblo me entienda de que es un proyecto adecuado. Pero si yo no sé explicar para qué sirve la eliminación y redistribución de los fondos de FEID, la ciudadanía primero me va a decir este, no tiene ni idea, los compañeros asambleístas no me ha convencido, y es por eso que no pasan esos proyectos de ley. Incluso esas leyes, y hasta las que, si no estoy mal, y si me equivoco, corríjame de inmediato, de la actual Constitución, el artículo 191, 192 y 193, también, por usted, como autor. Sí, claro, claro, claro. Ahí, a ver, en la Constitución, yo logré incorporar como defensor público general, me convocaron a las reuniones de Montecristi, y trabajé mucho en el artículo 1 de la Constitución, que es, el artículo 1 es el programa de gobierno, programa de Estado de cualquier gobierno, que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Esa frase es revolucionaria en el mundo, es el único país en el mundo que superó el tradicional, el Ecuador es un Estado social de derecho. ¿Qué significaba eso? Que la ley y el derecho estaban sobre todas las cosas. Si no estaba en la ley, no estaba en el universo, decíamos. Y ahora decimos, no, no, el Ecuador no es un Estado de derecho. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos, no de derecho. ¿Qué implica esto? Que los derechos, el suyo, el mío, de los que me están oyendo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, el derecho a vivir en paz, el derecho de las mujeres a escoger cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, todos esos derechos están por sobre la Constitución y por sobre la ley y por lo tanto están por sobre la autoridad y eso, vea, ya desde el 2008 hasta ahora ya tenemos 15 años y hay jueces, hay fiscales, hay autoridades, hay ministros que hasta ahora no entienden la diferencia entre Estado de derecho y Estado constitucional de derechos. Hay que ir avanzando en la construcción del Estado de derechos. Eso es un trabajo que yo lo hice, me acuerdo con Ramiro Ávila y algunos otros constitucionalistas. Luego incorporamos un artículo que habla de la economía popular y solidaria que es clave, es fundamental. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Estado está en la obligación de fortalecer al sistema de economía popular y solidaria para ser el brazo opositor al sistema de empresa privada. Por ejemplo, se me ocurre el Super Maxi, ellos tienen un sistema de comerciales. ¿Y por qué no hacemos con los agricultores todo un sistema de producción, comercialización? Mire, yo, ministro de Justicia, 40 mil presos dar de comer al día. Si quiero darles un huevito, el lunes y el viernes necesitaba 80 mil huevos. Correcto, así es. Si quiero darles un seco de pollo o un cuarto de pollo, asado o lo que sea, el martes y el jueves, necesitaba a la semana unos 20 mil pollos. Así es. Y si le ponía una menestra, necesitaba 500 quintales de fréjol al mes. Entonces, yo me acordaba de Bolívar, de Chichar, que estamos sembrando fréjol. Pero vienen la gente para hacer el contacto, para comprar y no estaban organizados. Es decir, no podíamos ir a comprar a cada uno de los agricultores. Tenía que haber una asociación de agricultores. Así es, correcto. Entonces, esa asociación se conforma con otras asociaciones. Formamos un gran grupo de productores de fréjol, otros de productores de maíz. El Estado le compra cuando hay buena cosecha. Porque cuando hay buena cosecha, el saco de choclos, de 90 choclos, vale 5 dólares. Así es, correcto. Entonces, el Estado le compra 15. ¿Para qué? Para estos programas de alimentación. ¿Sabe cuántos militares hay que dar de comer al día? Ahora, con lo que subieron ya como 10 mil policías. 135 mil entre militares y policías. ¿Dónde ve el negocio? A las empresas privadas. Correcto, así es. Una sola empresa da de comer a todos los militares y policías. Una sola empresa da de comer a los 40 mil. ¿Qué mina de oro esa? Yo no pude contratar. Dije, bueno, ahora de ministro voy a poner en práctica mis ideas. Armé todo el sistema de economía popular solidaria y nos falló al último porque no tenían lo que se llama el músculo financiero. Es decir, si un mes no le pague el Estado, si atrás un mes necesitaba siquiera 200 millones de dólares para aguantar la compra del próximo mes hasta que me pague el Estado. Así es. Ahí dijeron, si usted está de ministro de justicia, yo sé que me va a pagar cada 30, cada primero. Pero vienen otros ministros que no les importa nada eso y con qué yo respondo un día que no pueda dar de comer a los presos. Un día. Se acaban las cárceles en el Ecuador. Correcto. Mire, eso es un proyecto de ley, un artículo que lo metió en la cuestión de la obligación del Estado de formar redes organizadas de la economía popular y solidaria. Y por ahí no sé si me hace acuerdo alguna otra disposición que le incorpora. Me gustaría, pero el tiempo ya casi no nos da. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos un minuto exactamente. Me gustaría usted, como vocero de la Revolución Ciudadana, nos diga por qué una vez más confiar en este proyecto político, por qué nuevamente confiar en la ex Alianza País, hoy Revolución Ciudadana, como vocero de la provincia de Bolívar, por qué confiarlo en Henry Bosques, en la señora Maureira, en su hermano. ¿Por qué confiar en la Revolución Ciudadana? La respuesta es sencilla. Porque en el gobierno de Correa se transformó al país. Se transformó al país. Hospitales llenos de médicos. Hospitales llenos de medicinas. Escuelas del milenio para que se dé una educación de calidad, con dignidad a los estudiantes. Uniformes, útiles escolares, alimentación escolar. Todos los profesionales tenían espacio a trabajar. Miren, solo un hombre con sensibilidad social como Correa podía crear la Defensoría Pública. Yo como diputado presenté el proyecto de ley, pero la derecha me dijo, ¿qué te pasa? Con dinero del Estado vamos a ir a pagar abogados públicos para que saquen a los delincuentes de la cárcel. No sabían que ellos también tienen derechos. Y el Estado tiene la obligación de poner un fiscal para acusar. Y el Estado tiene la obligación en todos los países democráticos de poner un defensor para ayudar a las personas que no tienen plata para pagar un abogado. Entonces fuimos un mejor país, un país más alegre, un país que sonreía, un país que estaba seguro en cuanto a estos temas de inseguridad. Era el segundo país más seguro de América Latina. Y hoy somos uno de los países más inseguros del mundo. Entonces, por eso, la respuesta es sencilla. Hay que volver a votar por la Revolución Ciudadana para recuperar la patria y volverlo a ser ese país próspero, ese país feliz, ese país emocionado que teníamos hace seis años atrás. Y finalmente, también, dar el apoyo a los asambleístas de Bolívar, de la lista 5, que tienen esa capacidad que le indiqué hace un momento, y están convencidos de que es necesario presentar proyectos de leyes para principalmente ayudar al agricultor. Es muy fácil, una ley, una reforma a la ley de semillas para que el Estado subsidie. Una reforma a la ley, a la ley de la economía popular solidaria, para que el Estado se obligue a comprar los productos cuando hay buena cosecha. Y un proyecto de ley donde se establezca también, en la ley de semillas, por ejemplo, de que el Estado subsidia, le entrega un crédito al agricultor, el Ban Ecuador, saca un seguro, ese seguro saca un reaseguro, no hay buena cosecha, el agricultor no tiene por qué pagarle al Estado, el Estado no pierde porque su crédito estaba asegurado con un seguro privado, y ese seguro privado tenía un reaseguro. Miren, cosas tan sencillas, pero lo único que se requiere es voluntad política, voluntad política que nunca habrá en un gobierno de derecha. Los siete candidatos son de Lazo, por eso Lazo no puso candidato de Creo, los siete candidatos son de derecha, los siete candidatos vienen de otros partidos diferentes, los siete candidatos son neoliberales. Solo tenemos una opción, no hay otra, es votar por la Revolución Ciudadana, votar por Luisa González y luego festejaremos el triunfo, no por vanidad de que hemos ganado, sino por la responsabilidad que nuevamente asumimos de transformarle al Ecuador y hacerle un país más próspero. Muchísimas gracias doctor Ernesto Pazmiño por estar aquí con nosotros en TV Centro, en el podcast, hemos hablado absolutamente de todo en este espacio, y esperamos tenerlo nuevamente por acá, todavía hay bastante tiempo previo a las elecciones anticipadas, convocadas y sería un gusto también tenerle aquí para topar algunos temas que todavía nos quedan sobrantes. Muchas gracias doctor Ernesto, bastante gente de Chillanes se ha conectado, un saludo cortito para la gente de Chillanes también de su parte. Sí, un abrazo a todos los amigos de Chillanes, créame en Chillanes nos hemos unido todos, ahí están alcaldes, exalcaldes, exconsejales, actuales concejales, actuales vicealcalde, presidentes y vocales de la parroquiales, candidatos que han sido de otros partidos, dirigentes, todos unidos alrededor de la lista 5 de la revolución ciudadana y en Chillanes de la candidatura de mi hermano. Hemos limado as perezas, hemos llegado a unirnos y eso hay que hacer en todos los cantones de Bolívar, para en unidad, siendo más fuertes, asegurar el triunfo. Y este triunfo tiene que ser en una sola vuelta. Así es que un abrazo fuerte a los amigos de Chillanes, de Chandía, que sé que están conectados, Caluma, Chimbo, San Miguel, toda la provincia está conectada a este programa que ha sido tan sintonizado y también al igual que usted, Andy, yo tengo que agradecer a los auspiciantes porque ellos hacen posible de que yo esté aquí esta tarde, veo que habla en los auspicios de profesionales de acá, yo creo que la ciudadanía reconocerá, valorará ese profesionalismo de los auspiciantes y irán por donde ellos. Perfecto. Gracias a usted y un abrazo muy fraterno para todos. Gracias, doctor Ernesto Pazmiño, nosotros nos despedimos con imágenes de Lisette Madeleine y switcher del señor Darwin Averos. Nos vemos, mañana tengo podcast, mañana tengo podcast y el viernes, el viernes tengo también con la candidata a la vicepresidencia, quien es la dupla de Otto, todavía ni yo no puedo pronunciar bien el apellido. Otto Sonnel Holner. Hasta ahorita yo tengo que practicar cómo se pronuncia el apellido de este pana, ex vicepresidente de Moreno, también habrá que escucharles qué propuestas tienen. Soy Andy Calero, recuerde que en TV Centro somos más. Un espacio creado para los que valoran un delicioso café y sus aromas. Para los románticos que gustan disfrutar de buenos momentos. Para los que gozan de un panorama nocturno y deliciosos postres achocolatados. O para las que crean historias acompañadas de bebidas. Tartas, tés, capuchinos, empanaditas, postres, con esos sabores que destacan, con sensaciones dulces y jugosas debidamente balanceadas. Esto es para ustedes, que saben que pueden disfrutar en cualquier lugar, pero unos buenos postres y café solo en Chocobo. Visítanos en Guaranda frente al Parque Central, Convención de 1884 y García Moreno, Chocobo, con la mejor vista al Centro Histórico de Guaranda. Síguenos en Instagram como Chocobo. Bienvenidos a la Casa del Siete Sacos. Ven y descubre un lugar único donde la cerveza artesanal cobra vida. Te invitamos a sumergirte en una experiencia cervecera sin igual en nuestro bar. Adéntrate en un ambiente acogedor y lleno de tradición. Donde cada rincón está impregnado con el espíritu cervecero que nos define. Deleítate con la amplia paridad del estilo de cerveza que hemos creado con pasión y dedicación. Desde la clásica y robusta cerveza negra tradicional, hasta las refrescantes y exóticas cervezas rubia sabor a maracuyá. Nuestro amable y conocedor personal estará encantado de guiarte a través de nuestro menú y ayudarte a encontrar la cerveza perfecta para complementar tu existencia. Ven y únete a nuestra comunidad cervecera. Comparte momentos inolvidables con tus amigos y conoce a otros amantes de la cerveza artesanal. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta aventura cervecera única. Te esperamos en la Casa del Siete Sacos para brindar juntos y disfrutar del auténtico sabor de la cerveza artesanal ecuatoriana. Te esperamos en Guanujo. Guíate por nuestros rótulos.